Vuelvo a repetir, buenas tardes, buenos días y los intermedios también. Vamos a tener esta tarde el monográfico sobre la mónada que habíamos hablado hace dos semanas, yo le calculo, sí, hace dos sesiones, porque pues se suscitaron algunas preguntas y dudas de todos, más o menos no teníamos muy seguro algunas cosas. Yo supongo que después de esta tampoco lo tendremos, pero por lo menos lo estamos intentando tener más claro las cosas como están. Nos basamos, gracias al material que encontró Clarisa, por un lado, después yo busqué las proposiciones fundamentales también, y que afirma en parte lo que dice Madame Labaschi en el material que todos recibieron, o por lo menos la mayoría recibió y que fue enviado para que leyéramos esa parte. Es cierto que hay bastante material en el Collect and Writing sin otros, pero no están traducidos, y yo a la verdad, para ponerme a traducir como he andado ajetreado, no he tenido mucho tiempo. Y puede ser que alguien pueda comentar algo más de lo que vamos a ir viendo. Bien, pues vamos a empezar con nuestra dedicación, que ya conocen todos. Dedicamos este trabajo y vamos a usar esta pequeña dedicación para unificar nuestra intención. Repítanlo todo, todos si pueden, al unísono, porque en este caso no nos escuchamos y podemos seguirnos. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Gracias. Bueno, nuevamente las recomendaciones, que ya conoce la mayoría, sobre todo la importancia de la atmósfera de trabajo que hacemos en estas sesiones, el estudio que hacemos del material de la señora Blavatsky en la doctrina secreta, y comentarios de los maestros, porque lo dice incluso varias veces, el comentario del maestro es este. Entonces, como lo dijimos la sesión anterior, para todos aquellos que encuentren algunas de las propuestas de Madame Blavatsky en la doctrina secreta, difíciles de comprender o de entender o de aceptar, como ustedes quieran, como estudiantes, no rechacemos el material, coloquémoslo por un lado, analicemos el material posteriormente, ¿sí? Estamos, vamos a decir, en la intención, o con la intención, de adentrarnos en la estructura del estudio profundo, y si requiere, requiere que en un momento dado, pues nuestros antecedentes, nuestro marco de referencia, lo, vamos a decir, los, seamos capaces de asumir de que habrá ideas, que de momento me cueste trabajo de aceptar, o no las entienda, en un momento dado, ¿no? Bien, a todos los estudiantes les pido que tengamos esa capacidad de criterio para ir adelante. Déjenme ver, porque aquí parece que están queriendo entrar. No, no, no quieren. Esta es la información que siempre enviamos para los que quieran solicitar videos, materiales, información, lo que Nuria estuvo mencionando, y abajo está hasta el video que, actividadesvirtualesste.gmail.com para los que lo quieran solicitar. Bien, esto ya está repetido, pero me parece. Bueno, esta es la última sesión. Nuria tiene ya listo casi el cartel para el resto del año, porque ya lo hicimos de plano todos los lunes hasta, creo que hasta noviembre o diciembre, no estoy seguro. Creo que el último, un primer lunes de diciembre y no sé si después, pero bueno, lo vamos a sacar. No lo hemos querido poner porque, para no confundirlos, porque ya vimos que, pues con el tema de mi socio, ayer que dio la conferencia, hubo modificaciones de las claves y generó mucha gente confusión. Si sin que se modifiquen, se confunden, entonces mejor, creo que Nuria tiene razón, vamos a esperar a que termine esta sesión. Ya en estos días empezamos a enviar la información. También, bueno, vuelvo a anunciar, estamos terminando, probablemente este año terminamos lo que falta de la estancia 11 y 12, no lo sé, yo asumo, si seguimos el ritmo de todos los lunes de octubre, todos los lunes de noviembre, creo que habrá que suspender por ahí uno, por ahí, pero no estoy seguro. Y la mayor parte de, si no, algunos de los lunes de diciembre. Y entonces quizá, si nos da tiempo, empezaríamos el año que entra con el estudio introductorio de Cosmogénesis, pero primero, en función de la mejoría, de la enseñanza, vamos a estudiar los comentarios del coronel Bowen, no sé si los conocen, de cómo estudiar la doctrina secreta. También hay comentarios de Joe Mills, muy interesantes, sobre el mismo tema. Entonces, haremos esa introducción, y después empezaremos por el proemio. Después del proemio que va a llevar su rato, porque ya nos llevó un buen rato, empezaremos a estudiar Cosmogénesis, que quizá, como dice Clarisa, nos va a llevar quizá todo el año que entra, y más, ¿no? No lo sé. Todavía vamos a ver el ritmo de este material. De paso, les aviso que Nuria ha estado viendo el tema de subir todos los vídeos de estos cursos, de este estudio. Desde el primero, que empezó creo que por marzo o abril, no estoy muy seguro, porque antes no habíamos grabado. Nos va a subir todos a YouTube de la sección, para los que quieran ver otra vez el estudio. Y lo que falta antes, que fue el proemio, etc., lo grabaremos cuando empecemos a estudiar Cosmogénesis, para que más o menos estén ubicados. Bien, la aclaración que ya la saben, somos estudiantes, esta es una investigación como estudiantes, y un compartir con ustedes algunas ideas para clarificar la enseñanza de una obra que no es sencilla de comprender, debido a la cantidad de material que a veces se tiene que aprender o conocer para poder entender algunas referencias que ella hace. Ya lo habíamos dicho, ahorita lo dijo Clarisa, de todo el material que mandó, hay muchas cosas sobre las rondas y los globos. Eso no lo tocaré, lo he dejado fuera, solamente traté de centrarme en las mónadas, para evitar que nos desviemos, porque simplemente el tema de las rondas y las cadenas, etc., sería para varios años, lo más de lo complicado que es en un momento dado este tema. Bueno, denle una lectura al material que nos mandaron, que se les mandó, para que más o menos ustedes se ubiquen siempre. Ahí vienen muchas aclaraciones a lo que hemos estado estudiando en cosmogénesis, en antropogénesis, ¿sí? La verdad es que tiene ese estilo. Dice, lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir, ¿por qué? Porque sabe que no es tan sencillo. Bien, primer párrafo, uno de los puntos que tomé fue, dice, cada ciclo de vida en el globo D, recuerden que el globo D es nuestra Tierra, es el último, este es el globo D, el cuarto, se compone de siete razas raíces, cada ciclo de vida. ¿Cuántos ciclos de vida? Pues hay siete ciclos de vida, siete rondas. Y cada ronda tiene, de acuerdo a lo que está diciendo acá, tiene siete razas raíces, que comienzan con la etérea, como fue la nuestra cuarta ronda, con la primera raza de raíz, que era etérea, y termina con la espiritual, en una doble línea de evolución física, moral, desde el principio de la ronda terrestre, hasta que concluye. Una cosa es una ronda planetaria, desde el globo A al G, ¿sí? Desde el globo A, que es este, la ronda sería dar una vuelta a la vida hasta aquí, y volver a dar a otra, sería segunda ronda, tercera ronda, cuarta ronda, etc. Desde el globo A al globo G, el séptimo, otra la ronda del globo, o sea, la terrestre. Aquí yo lo incluí, porque va a tratar de las mónadas que vamos a ver más adelante. Dice, la cosmogonía esotérica en general, y especialmente la evolución de la mónada humana, difiere de un modo tan esencial en estos dos libros y en otras obras teosóficas escritas, independientemente por principiantes, que es imposible seguir adelante en la obra presente. ¿A qué se está refiriendo? A las obras de Siné, del budismo esotérico, y creo que la otra obra, el budismo esotérico, y ahí cuál es el otro, hay otra obra también de Siné que trata sobre el mismo, no me acuerdo ahorita el nombre, bueno, déjame ver si te doy permiso, Clarisa, porque, a ver, sé Clarisa, si tú me acuerdas ahorita, Clarisa, lista. Cinco años de teosofía, ah, bueno, tiene, y el otro es Mann, se llama Mann, pero es de otro autor. Sí, por eso Blavatsky se refiere a los principiantes, sí, que dice que, pues miren, algunos, es que cada quien lo comprendió de una manera, y lo explica, y el tema está, pues también Hartman, el que fue su secretario, también trata a veces, lo cambió, lo cambió algunas, bueno, no, no es que lo cambiara, así lo entendió. Claro. Entonces, habría que tener cuidado, y ella aquí lo hace, si no hay tiempo para estar clarificándole a todos los que han escrito sobre el tema. Respecto a las mónadas, se ruego al lector tenga presente que la filosofía oriental rechaza el dogma teológico occidental de un alma, nuevamente creada para cada recién nacido dogma tan antifilosófico como imposible en la economía de la naturaleza. Ahí está refiriendo al dogma cristiano de la creación de las almas en el momento del nacimiento, ¿sí? Por supuesto, esto no existía antes del cristianismo ni en el cristianismo primitivo, pero fue ahí siendo modificado el dogma en los concilios, pero aquí comenta ella que por ahí no va la cosa. Debe existir un número limitado de mónadas que evolucionan y van siendo más y más perfectas por medio de la asimilación de muchas personalidades sucesivas en cada nuevo manvántara. ¿Por qué dice limitado? Porque las mónadas que entraron a seres humanos ya no se mueve esa cantidad, me refiero, ya no hay más animales que se conviertan en mónadas humanas, vamos a llamarlo así, o mónadas que van a ser hombres. Los que lograron entrar, esa cantidad se va a mantener, entre comillas, que son millones, durante el manvántara, me parece que hasta la sexta raza y más adelante lo dice. Algunos de los animales adelantados, no me quiero adelantar, yo no me quiero adelantar, vamos a dejar ese párrafo más adelante, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, debe existir un número limitado de mónadas que evolucionan y van siendo más y más perfectas por medio de la asimilación de muchas personalidades sucesivas en cada nuevo manvántara. Gran parte del material que los maestros tienen sobre el sendero, el sendero de realización, el desarrollo del bodhisattva, etcétera, etcétera, ellos dicen que el interés casi de la mayor parte de ellos está en las mónadas maduras o que tienen mayor madurez. ¿Y qué determina la madurez de una mónada? Uno puede preguntar, la cantidad de vidas que se han vivido, ¿sí? No estamos hablando ni de diez, ni de cincuenta, ni de cien, cientos o miles de vidas de las que ya viene esa mónada habiendo vivido, probablemente desde la época Lemur, finales de la época Lemur, durante la época Atlante, y después ahora en esta época, en esta quinta raza, o en esta raza blanca, o entre comillas, porque hay de todos en esta, hay subrazas de diferente tipo. Entonces, una moda madura es una que tiene muchas personalidades sucesivas en cada nuevo Mambantara, ¿sí? Ha estado viniendo y aprendiendo lecciones o desaprendiendo porque ha habido de todo, habrá habido oportunidades muy grandes que aprovechamos y otras pues las hemos descuidado y las hemos perdido. Ya se habla de las excepciones, se habla de las encarnaciones fracasadas, hay muchos aspectos que en un momento dado se ha mencionado en la tradición oculta. Esto es en absoluto necesario en vista de las doctrinas del renacimiento y del karma y de la vuelta gradual de la monada humana a su origen, la deidad absoluta. Ese es el proceso largo de involución desde la deidad absoluta hacia la involución, o sea, la involverse en la materia pasando por el mineral, el vegetal, hasta ya evolucionar, o sea, quitarse la materia o irse disminuyendo la materia y aumentando otra vez el espíritu en la etapa superhumana quizá angélica o divina, etcétera, y volver a la fuente. ¿Cuál es la diferencia de este ciclo de involución y de evolución? ¿Cómo regresa la monada? Más autoconciente. Y ese es uno de los temas que estamos hablando o que queremos de inducidad hasta donde sea posible en esta sesión con el material que hemos estado estudiando. Así pues, aunque las huestes de monadas en mayor o menor progreso sean casi incalculables, son sin embargo finitas, como lo es todo en este universo de diferenciación y finitud. Ahorita abriré para que empecemos a comentar. Ahora bien, debe tenerse presente que las monadas que circulan en torno de cualquier cadena septenaria se hayan divididas en siete clases o jerarquías según sus respectivos grados de evolución, conciencia y mérito. Volvemos a lo mismo. Las monadas y eso es el tema básico, hay un grado de evolución de las monadas. Pero, ¿qué es una monada? Normalmente estamos hablando de la monada cuando hablamos del rayo átmico y de qué? Y de la contención o el vehículo búdico, ¿sí? A veces se agrega también el mental superior, pero normalmente se está considerando y lo veremos en un párrafo adelante, Atma-budi. Esa es la monada. La hueste monádica puede ser dividida en términos generales en tres grandes clases. Las monadas más desarrolladas, los dioses lunares o espíritus llamados en la India Pitris, que ya hemos hablado mucho de ellos, cuya función es pasar en la primera ronda a través del triple y completo ciclo de los reinos mineral, vegetal y animal en sus formas más etéreas, nebulosas y rudimentarias, con objeto de revestirse con ellas y asimilarse a la naturaleza de la cadena recientemente formada. Estamos hablando de los Pitris lunares. Ellos son los que alcanzan primero la forma humana, si es que puede existir alguna forma en el reino de lo cuasi-subjetivo. Sobre el globo A, en la ronda primera, son ellos, por lo tanto, quienes se hallan a la cabeza del elemento humano y los representan durante la ronda segunda y tercera y los que finalmente preparan sus sombras, recuerden que ellos emanan sus sombras al principio de la cuarta ronda para la segunda clase de las que vienen detrás de ellos. Las monadas de la segunda clase. Vamos a abrirlo, les parece, porque ya ahorita hay algunos conceptos que valdría la pena que los comentáramos. Permítenme abrir un poco este silencio. Vamos a dejarles ahora sí que puedan voluntariamente abrir su micrófono. Isaac, acuérdate de no quitar la pantalla. No, 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 ya, tengo ahí yo el rifle que si la quito. Sí, no, Isaac, no, no, que tienes que estar pendiente a muchas cosas, a los que entran a la conferencia y a todo, yo ya me encargo de recordártelo, tranquilo. A ver, ¿algún comentario, aclaración? Porque lo que hemos, aquí hay mucho material, pero yo me he ido, vamos a decir, camisando poco a poco hacia el tema que queremos, porque si no, nos desviamos por un lado o por otro nos vamos a salir para varios otros temas. Comentarios? Isaac, una cosa, que has mencionado de un material o de una recopilación que habéis enviado, pero yo recibí el correo con el ID de la reunión esta, pero no había ningún adjunto, ninguna cosa, se lo acabo de visitar. Bueno, que yo confío que se mandó porque lo mandó Nuria, ¿lo mandaron o lo pusieron en el ID? Yo no lo tengo ese, yo sé que habéis hablado o se me ha extraviado, también puede ser, no te preocupes, Carlos, ya me doy cuenta. Ángels lo mandó. Ah, Ángels lo mandó. Sí, sí, lo tiene el mail Ángels, sí. No, no puede ser que lo mande Ángels. Perdóneme, lo mandó Clarisa. Eso es. Y tú lo mandaste, Nuria. Pues yo ya no me acuerdo, pero lo voy a volver a mandar, no os preocupéis. Sí, mándaselo. Gracias. Por favor. Sí. Bien. ¿Algún comentario, chicos, sobre este material? ¿Alguna? Sí, yo quería preguntar, esto no lo entiendo bien, dice, en la ronda segunda y tercera lo representan al ser humano y finalmente... Mira, te aclaro de una vez, Blavatsky habla, dice, si se puede hablar de un humano. Ella como que usa la palabra humano porque no tiene manera de decir otra cosa, pero no hay humano. Ajá. Pero ellos están en la segunda y la tercera ronda y los demás no. Los demás humanos no. ¿Cuáles demás humanos? ¿A qué te refieres? Al resto de mónadas menos, más atrasadas, digamos. Pues por lo menos no lo menciona. Si hay alguien que pueda comentar esa parte, me gustaría, Alberto, Clarissa o Carmen, no sé. Yo sé que... Ellos dicen que están los pitris lunares que pasan por la primera, segunda y tercera ronda. Sí. Estamos hablando de cantidad inmensa de mónadas. No estamos hablando de una ni dos, ¿eh? Ya, ya. Que son los que se preparan para darnos sus sombras o los... A la segunda... Dice ahí a las... Creo que está en la anterior. Déjenme ver. A la segunda clase de mónadas que son las que van a ser... Dice acá. A ver, vegetal en forma más. A ver si lo veo en la evolución. No, no está. A ver, déjame ver. No, no. No venían aquí. Si las rondadas más desarrolladas son los dioses lunares, espíritus llamados en la India los pitris, cuya función es pasar en la primera ronda a través del triple y completo ciclo de los reinos mineral, vegetal y animal en sus formas más etéreas, nebulosas y rudimentarias, con objeto de revestirse con ellas y asimilarse a la naturaleza de la cadena recientemente formada. Sí. Ellos son los que alcanzan primero la forma humana. Ahí la forma humana no existe. Vale. Y es que se puede existir de alguna forma, ya lo dicen, en el reino de lo cuasi-subjetivo. Tal vez debería decir ellos son los que alcanzarán de modo. Alberto. Sí, quería, para que pudiéramos comprenderlo un poco mejor, los primeros en venir son los que se denominan Risis y Manus, que son la humanidad, o sea, que como síntesis genérica significa la humanidad. Esos son los que llevan la semilla portadora de las monadas humanas. Claro. En cada una de las rondas. Entonces, en el primer globo, en la primera ronda, aparecen los siete Manus, que son los portadores de las siete razas. O sea, que serán siete por siete razas por las subrazas, serán los 49 fuegos o Manus. Ajá, sí, 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 eso sí. Entonces, cada uno tiene el Manus Raíz que inicia la humanidad y el Manus Siguiente que es el que lleva a la siguiente o bien subraza o bien raza o el Manus del globo lleva al siguiente globo las semillas de esa humanidad. Ajá. Y ahí están los hijos. Y si os acordáis, si os acordáis, os comenté de que la cadena lunar tarda lo que en la Tierra son las cuatro primeras rondas inmediatas. Por eso coincide de que se cierra el paso de las monadas y de la evolución humana. Ya no pueden pasar por ahí. Porque coincide con la cuarto globo, la cuarta raza raíz y la cuarta subraza. Que es cuando el hombre se hace físico y se equilibra con lo espiritual. Y a partir de ahí ya no pueden entrar más monadas. Yo lo que no lo que no entiendo Isaac de este párrafo pues en la segunda ronda y en la tercera están solo los pitrins dando el giro o solo. Las monadas de los pitrins solamente. Ah, vale. Isaac. ¿Aferno? Sí. Creo que sí. Carmen y después creo que está Nuria. No estoy seguro. Sí, sí. Vamos a ver. Yo he buscado en el hombre Dios y el universo de Taimi. Él es bastante didáctico, es bastante claro y voy a hablar sobre la monada, no voy a hablar de las rondas y todo eso, porque hoy es el monográfico sobre monadas, ¿no? Sí. Y él dice una cosa, dice, la relación entre el jibatma y el paramatma, o sea, el alma individual y Dios, es uno de los misterios de la manifestación y un problema de la filosofía. Lo que no quiere decir que no lo estudiemos intelectualmente y que no lo presentemos en nuestra meditación. Dice, a menos de conocer el todo plenamente, no podremos conocer ninguna de sus partes en su correcta perspectiva. Entonces, las aproximaciones que nosotros vamos a hacer sobre tratar de ver qué es la monada, cómo actúa o cómo funciona o cómo evoluciona, son todas aproximaciones, no es la palabra definitiva y que obviamente hay muchas cosas que se van descubriendo en la medida en que vamos nosotros avanzando en nuestro sendero, en nuestro sendero interno. Esto es fundamental que lo veamos, porque hay muchos ejemplos que se dan sobre la monada, que es el sol y los rayos que emite el sol. Sería el sol, ese absoluto, del cual emanan sus rayos, que serían las monadas, y que sería uno de los ejemplos, que no es un ejemplo completo. ¿Por qué? Porque evidentemente falta la parte del desarrollo de la monada, que en cierta medida se desarrolla individualmente. Aunque sea adherida a la esencia, esta monada está en un determinado momento, va a determinado momento. ¿Quién es que tiene puesto allí no sé qué ruido se hace con agua? que se está produciendo, déjame ver quién lo está produciendo, le voy a apagar el micrófono. Es Xavi, vale. Déjame ver, Nuria, Carmen, ya se acabó, ya, bien, ya se guardó el silencio. Muy bien, Carmen. Por otra parte, hay otro ejemplo, que es el de la chispa que salta del fuego, que es esa chispa, pero claro, al saltar del fuego esta chispa se desprende, no mantiene la relación con el círculo, otra vez vuelve el ruido, no sé quién es. Es Xavi también. Xavi, te voy a silenciar, ya se fue. Entonces, hay una serie de ejemplos que nosotros los necesitamos para evidenciar esa chispa que se desprende. Ahora bien, este proceso de las mónadas, efectivamente, para un mundo que se manifiesta, tiene que haber un número limitado de mónadas que van a evolucionar. ¿Por qué? Porque justamente se necesita ese número finito para producir una evolución determinada. Evidentemente, lo que nos falta es conocer cómo estas mónadas que salen de esta esencia una y que se van revistiendo de materia hasta llegar al físico, cómo se van desarrollando de diferentes maneras. Porque también hay que reconocer que existen siete tonalidades diferentes que son las que van a marcar en cierta medida la forma en que se van a desarrollar estas mónadas, que son los famosos siete rayos. Esto es un poco la primera parte de lo que yo he recopilado, he resumido muchísimo los dos o tres capítulos que habla Taimi sobre la mónada. Luego, evidentemente, hay una relación que tiene que mantener esta mónada con ese absoluto que siempre existe, siempre existió y siempre existirá en todos los niveles. El problema es el tipo de desarrollo que está realizando esa mónada, ya sea en el mineral, en el vegetal, en el animal o en el ser humano. Estas mónadas de estas evoluciones que no son las humanas también existen, pero están en su nivel evolutivo. Ahí corto. Lo que quiero decir es que lo que más nos parecía a nosotros complejo el tema de la mónada es que las preguntas fueron si esta evolucionaba o no. Es lo que vamos a tratar de encontrar. A ver, Nuria. Aquí hay una cosa que yo creo que deberíamos de aclarar. Cuando dice la cuarta ronda es que hay rondas de glomo y rondas planetarias. Entonces, en el planeta Tierra, efectivamente, el primer globo, el segundo globo, el tercer globo, todavía no empieza el desarrollo humano, empieza en el cuarto globo. Entonces, eso es a lo que se reviene. Ellos están preparando las formas para que en el cuarto globo se pueda ya incorporar la mente a todo eso que es lo que procede en el cuarto globo. En el cuarto globo de la cadena, la cuarta ronda del cuarto globo. Lo que pasa es que la más que lo insiste, el lenguaje es muy corto y muy difícil. Para explicarlo, lo complicado que en un momento dado puede ser. Por eso dice, se dice hombre, pero no es hombre, porque ni siquiera tiene forma. Es que hay otra cosa también importante, que es que hay dos vías paralelas. Dos constructores, o sea, están los constructores de forma, o sea, los pitris, todo esto es trabajo de los pitris lunares, que no van más allá de la forma, sea astral, sea física, o sea, lo que sea. Preparan estas formas para que luego los pitris solares puedan habitar en ellos o despertar la mente que habite en ellos. Sí. No, no, en ese sentido yo creo que lo hemos tenido más o menos, más o menos. Sí. El tema, la pregunta fue ¿la monada evoluciona o no evoluciona? Alguien dijo no evoluciona, otros dijeron sí evoluciona. ¿Puedo decir algo, por favor? Clarita. Me parece que nos estamos adelantando muchísimo al material que tienes preparado, Isaac. Y volvemos otra vez a encallarnos con las rondas y los globos y las rondas y los globos. Este monográfico es para dilucidar entre todos y con el material que ha preparado Isaac qué es una monada y cuál es su circuito de existencia, qué es que se quede con las monadas. Y luego si un día hay que tratar con los globos y las rondas pues lo haremos también, se puede hacer otro monográfico, aunque yo ahí no me quiero meter porque no lo entiendo y como no lo entiendo no quiero hablar de ello. No, no, tiene lo suyo, eh, mucho detalle, sí. Isaac, a ver, una cosita, viene bien puesto que tener en cuenta que la palabra monada se utiliza a veces con conceptos o tratando o tratando de aludir a conceptos ligeramente diferentes. Y yo buscando encontré en la definición de la Wikipedia de monada filosofía que proviene del griego monas que significa unidad pero que también está relacionado con otra palabra griega que es monos que significa uno, solo, único. es decir, tiene como dos aspectos o dos puntos de vista. Uno, el que es la unidad completa, el monas, que es la unidad de los pitagóricos y el monos que es el punto, el individual relacionado con lo que decía Carmen que era la idea de los neoplatónicos de Plotino, de las chispas emanadas del fuego y todo, pero que no están emanadas, que no están desprendidas, efectivamente. No están desprendidas. Claro, lo que tenemos que digamos que ver es que entonces la monada sería un reflejo, Blavatsky le dice en alguna parte un destello y creo que está muy bien esto, es como un destello, es como si tuviéramos un cristal, un diamante, por ejemplo, un brillante, cada faceta es un destello diferente, es un aspecto diferente, pero las facetas existen en función del diamante y el diamante es uno. Por lo tanto, creo que eso a veces nos tiende a confundir cuando se habla de monada desde el punto de vista de lo absoluto, de lo completo, de la unidad y monada cuando se habla de ese destello que podríamos decir no individual o separado, pero sí singular. es decir, que es diferente de alguna manera, que tiene una pequeña diferenciación respecto de otra monada. Para los pitagóricos representaban a la monada con el círculo, con el punto en el centro y ese era el uno a partir del cual se derivaba luego la dualidad del dos en tres y eso coincide con, hacían ellos el desarrollo de la tetractis que coincide bastante con lo que expone Blavatsky en el proemio. Bueno, sí, es cierto, Carlos, que aquí hay una cosa, comenta, Blavatsky utiliza a veces el término, se apoya con los pitagóricos, se apoya con Platón, se apoya con varios, pero después ella hace un arreglo porque en realidad dice en otro pasaje que veremos más adelante que la morada es dual, según los materialistas sería dual, ¿sí? Que es el rayo o el destello de Atma contenido en Budi. Entonces, pero ella dice que de todos modos Atma y Budi son lo mismo, entre comillas, porque todos espíritus, la unidad, solamente vibran en diferentes frecuencias. Vamos a verlo más adelante, creo que ahí se dilucida muchísimo el tema esencial que tenemos. ¿Evoluciona o no evoluciona la monada? Yo no me quiero adelantar a dar mi opinión, pero en base a lo que he encontrado, hemos encontrado, ¿eh? ¿Ese es el que has encontrado? No la monó, ¿cuál es el nuevo el que me tenía puesto? A ver, aquí está la moneda, no falta y no la voy a cambiar. Ana María, cierra el micro. Estamos cerrando micro. Pero, entonces, el tema está en que la monada, como la considera Blavatsky, es algo subigéneris. Es la unidad, como dice Carlos, pero a la vez está conformada por dos aspectos, o por lo menos así lo se manifiesta. Y ella lo dice en un párrafo que voy a buscar. Aquí lo dicen, la misma dificultad debida al idioma que se encuentra para describir los estados a través de las cuales pasa la monada, metafísicamente hablando, es por lo supuesto absurdo hablar del desenvolvimiento de una monada. Por un lado, dice, es absurdo, o decir, se convierte en hombre. Entonces, la monada es, pero yo aquí insisto que se está refiriendo al destello átmico, no a Budi. Porque la tercera proposición fundamental que aquí la traje también, habla de que es Budi la que evoluciona, no el destello. Pero vamos más adelante para que ya entremos un poco más a aclarar eso. Es de razón que una monada no puede ni progresar ni desarrollarse, ni siquiera ser afectada por los cambios de estado a través de los cuales pasa. No es ella de este mundo plano y puede ser comparada tan solo a una estrella indestructible de luz y fuego, divinos arrojada a nuestra tierra como tabla de salvación para las personalidades en las cuales reside. si no es cerrado puedes abrir lo digo es hay algunas palabras que a las que hay que agarrarse en las cuales reside en las personalidades en las cuales reside y hemos de tener siempre en cuenta que las personalidades son los trajes de quita y pon de los que nos desprendemos por lo tanto estos pequeños conceptos o no tan pequeños porque en realidad son grandes y profundos son la base para comprender qué está pasando con todo esto si yo también estoy de acuerdo aunque de repente ella como que aclara más como una siguiente si dice mucho más mucho dice a esta última les toca arcirse a ella o sea las personalidades y participando así de su naturaleza divina obtener la inmortalidad abandonada a sí misma bien la moda no se uniría a nadie pero lo mismo que la tabla es arrastrada a otra encarnación por la corriente incesante de la evolución en sí la monada como sucede con los desalmados que ese es uno de los casos no entraré al detalle porque prefiero seguir a lo que queremos ahorita abarcar ya no es el paso de la monada impersonal a través de muchas y variadas formas de materia dotadas todo lo más con un instinto y conciencia en un plano por completo diferente como es el caso de la evolución externa es un viaje del alma peregrino a través de los estados diversos no sólo de materia sino de conciencia y percepción propias o de percepción desde la conciencia del conocimiento interno esa monada es el alma peregrino a través de los estados diversos no sólo de materia sino de conciencia y percepción propias percepción propias la monada cuando vuelve a la fuente es autoconciencia esto es muy importante de señalarlo o de percepción desde la conciencia del conocimiento interno aquí está citando el alma peregrino como atma budi que por medio de manas a través de los estados diversos no sólo de materia sino de la conciencia que está desarrollando la percepción que está desarrollando que le son propias de percepción desde la conciencia del conocimiento interno así que es por medio de todo ese proceso pero fijémonos que cita el alma peregrino y en otros lugares dice y esto es atma budi por medio de manas eso es lo que al estudiante a veces le tendría que ubicarle claro son ideas que siempre nos tienen que sí tú lo has dicho la palabra es esa reubicar reconducir recolocar ordenarnos porque el lenguaje nos hace salir del orden hay que notar que ya la traducción del inglés al castellano tiene lo suyo y no digo que esté mala la traducción pero ya se alteran algunas cosas y eso es lo que tendríamos que tener en cuenta porque ya Blavatsky tenía mucha dificultad para encontrar palabras yo los quiero remitir a los comentarios de 1889 donde ella se debatía con la gente con gente que eran casi todos científicos y que estaban en la logia a Blavatsky y le pues le reclamaba que no había un lenguaje que se tuvo que inventar para poder explicarle a todos sin esto metió muchas palabras nuevas las rondas las globos todo eso es decir que encajó bien a los maestros y la utilizaron para expresar lo que nos conocemos lo que conocemos dice la monada emerge de su estado de inconsciencia importante espiritual e intelectual desde desde la desde la fuente desde la seidad porque ella viene de la seidad y saltando los dos planos desde los primeros demasiado próximos a lo absoluto para que sea posible correlación alguna con nada perteneciente a un plano inferior salta dos planos y entra al plano de la mentalidad es donde se obtiene los dos primeros son los que se citan como Adi y Anupadaka en el primer tomo de la doctrina secreta creo que perdón creo que ahí se refiere directamente a Atma y Budi Anupadaka se citan son tatuas no se citan como planos en el primer tomo sí bueno vamos a está bien hay que comparar las opiniones sí está bien que lo comentemos para aclararlo cuando dice se lanza directamente al plano de la mentalidad en otros lugares cita que Atma Budi y Mana son uno solo y es el plano por medio de ese rayo de la mente universal puesto en nosotros como seres humanos si no no seríamos humanos la mente en nosotros es un reflejo de la mente universal por eso dice se lanza directamente al plano de la mentalidad de Mahat Mahat claro no estamos desvinculados de aquello no 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 estoy de acuerdo pero si sería bueno aclarar lo que Carlos dijo a mí me parece importante porque hay cosas que de repente surge y debemos ver cómo está pero no existe en el universo entero ningún plano con margen más amplio o con un campo de acción más vasto que es el plano de la mentalidad en sus gradaciones casi interminables de cualidades perceptivas y de percepción del conocimiento interno que este plano el plano de Mahat pero durante todo el transcurso del tiempo sin embargo una y la misma mónada diferenciándose solamente en sus encarnaciones a través de su ciclo que continuamente se suceden de oscuración parcial o total del espíritu o de oscuración parcial o total de la materia dos antítesis polares según asciende a los reinos de la espiritualidad mental o desciende a los abismos de la materia aquí está hablando de esa polaridad que se está moviendo por lo tanto es evidente por lo que se llama pertinentemente en el esotéric budismo del libro del señor Sinet oleada de evolución o impulso mineral vegetal animal y humano se detiene a la entrada de nuestro globo en el cuarto ciclo o ronda ese punto es donde la monada cósmica y fíjense que aquí le pone entre paréntesis budi o sea vuelve otra vez a cambiar un poco la temática pero con un interesante punto se enlaza al rayo átmico y se convierte en su vehículo aquí ya empezamos a ver que hay una alma cósmica como aquí le llama una monada cósmica que se une el rayo átmico es como el recipiente para poder tener el rayo átmico naturaleza en un universo finito es como la copa del grial que contiene aquello que es eterno que es la seidad pero si no hubiera un recipiente no habría manera de tomarlo a ver con una analogía que pueda servir eso lo hacen los taoístas ustedes y yo tenemos un vaso que es lo que dicen los taoístas de importante del vaso el vacío el vacío porque con el vacío podemos tomar algo que es contenido si alguien quiere comentar algo si yo tengo una definición de la monada dice que es una unidad compuesta de espíritus vivos manifestados la fuente progenitora y semillero de todas las monadas mundanas y terrestres plus su reflejo divino el cual emana de logos y regresa a él cada uno a la culminación de tiempo la monada entonces vista como el uno está por arriba de los siete principios en el cosmos y el hombre y como una triada es la progenie radiada de dicha unidad compuesta esto es de las cartas de los maestros si está bien lo dice de otra manera si pero es igual estamos hablando de lo mismo dice el reflejo de lo eterno está refiriendo a Gudi volvemos a lo mismo porque aquí le llama la monada cosa Gudi se enlaza al rayo átmico a la a la seidad y se convierte en su lo que tú acabas de decir María Eugenia con otro lenguaje pero más o menos o sea que Gudi despierta a un conocimiento interno de aquel Atman ¿quién tiene ahí unos ruidos que hace demasiado bueno vale entrando así en el primer peldaño de la escala septenaria de evolución que le conducirá eventualmente al décimo contando desde el más inferior hacia arriba del albo sefirotar la corona o sea despierta Gudi a un conocimiento interno de aquel la Atma ¿sí? Gudi es el medio para que Atma de alguna forma tenga la vamos a decir la manera de comunicarse de conectarse con los mundos materiales y si alguien evoluciona para mí es Gudi no Atma eso es más adelante lo vuelve a repetir vamos a ver para ir llegando a ciertas conclusiones y después comentando exacto Alberto es que tenemos que tener claro una cosa cuando se habla de Manu Manu es la simiente de las monadas porque nace de sí mismo sea la monada del logos emana del logos el primer Manu después en cada una de las cadenas planetarias emana un logo que emana al suger los Manus que se manifestarán en esta cadena en el caso de la tierra es el Manu Sayanbu ¿no? pero ese es el portador de las monadas mientras que los rayos son los egos que encarnarán en los cuerpos humanos preparados son los que nos proporciona la mente entonces la monada no puede encarnar hasta que no tenga un vehículo que muchos de los pitris son los que forman el vehículo para que venga la monada pero luego han de ser los egos los rayos los kumaras los egos los que encarnan en la forma humana los manasaputras eso es son los que nos proporcionan los egos los egos superiores nuestros que son el enlace justamente entre alma y el hombre a la mente manas eso no lo proporciona de ahí que su reflejo sea nuestra mente inferior al igual que a las monadas hasta que no está el vehículo el chaya que es la mente de ellos no puede cobijar a la monada hay esas dos dos fuentes que emanan todo de lo mismo pero que se dividen para poderse manifestar el aspecto monádico y el aspecto egoico que es el que lleva la mente y eso no ocurre hasta también la tercera raza por eso dice Blavatsky que nosotros no somos humanos y no tenemos a la mente a los manasaputras no podemos confundir lo que es la monada y el origen de la monada humana que es de los manús que nace de sí mismo como una emanación del manú superior o el del logos solar emana el manú de aquí esta cadena y de ese manú emanan los otros manús de cada una de las rondas y cadenas que hay en la tierra o globos mientras que de los kumaras o manasaputras el rayo que es mental que es manas es lo que infunde en el hombre en la forma humana ya una vez acoplada monada y cuerpo infunde nuestros egos y de ahí se necesita hasta la tercera raza si sea claro aún siendo la fuente una y la misma en en la manifestación es dual de ahí que el salto de alma a el 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 manas ¿no? por eso se habla de tres de tres evoluciones ¿no? la monástica la mental y la la música sí entonces el chaya verdaderamente no es que sea eh eh es la sombra de ellos pero verdaderamente es su mentalidad es lo que cobija a la monada que es superior la mentalidad eh diríamos de toda la cadena de todo el mundo mientras el manú es el el espíritu de la humanidad y de él nace toda la humanidad ah y no hay que confundirlo con los rayos porque los rayos verdaderamente lo que proporcionan los kumaras o los manas aputras son los egos de esa humanidad a través de que el hombre evolucionará si llega a contactar con su ego superior y a su vez será el intermediario ese ego superior con su monada por eso los manas aputras o los kumaras tienen eh hay diferentes grados de evolución de ellos y tienen las características también incluye también a la la parte kámica o sea ellos contienen los dos aspectos el hombre tiene en sí los siete pitris los siete jerarquías de pitris porque cada uno le va aportando un cuerpo o un vehículo sí 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 eso está claro bien vamos a proseguir les parece porque quiero llegar a lo que habíamos encontrado en otras palabras ningún budi puramente espiritual y aquí está hablando de la tercera proposición fundamental sí alma divina puede tener una existencia consciente independiente antes de que la chispa que brotó de la esencia pura del principio sexto universal o sea el alma suprema haya pasado por todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal de aquel mambantara y adquirido la individualidad ¿qué significa esto? en resumen así como la mónada espiritual es una universal ilimitada e indivisa cuyos rayos sin embargo forman lo que nosotros en nuestra ignorancia llamamos mónadas individuales de los hombres del mismo modo la mónada mineral y aquí se mete con la mónada mineral hallándose en la curva apuesta del círculo es también una y de ella han procedido los innumerables átomos físicos que la ciencia empieza a considerar como individualizados de otra manera ¿cómo puede concebirse y explicarse matemáticamente los progresos evolutivos y el espiral de los cuatro reinos? la mónada es la combinación en los dos últimos principios del hombre el sexto y el séptimo y propiamente hablando el término mónada humana se aplica exclusivamente al alma dual atma budi ahí estamos claros ahí está la clave y no tan solo a los principios más elevados espirituales y vivificador atma o sea no hablamos de que por un lado es atma y esa es la mónada no tiene que ser atma budi pero como el alma espiritual divorciada del último atma no puede tener existencia ni modo de ser alguno por eso ha sido llamado así entonces budi sin atma no tiene ninguna existencia como dice acá no tiene ningún modo de ser alguno necesita al rayo de la seidad para que tenga esa característica de existencia si llamamos llamarle existencia la esencia monádica comienza a diferenciarse imperceptiblemente hacia la conciencia individual en el reino vegetal como las mónadas son cosas no compuestas como correctamente las define Leibniz la esencia espiritual que las vivifica en sus diversos grados de diferenciación es lo que propiamente constituye la monada no la agregación atómica que no es más que el vehículo y la sustancia a través del cual penetran los distintos grados de inteligencia así inferiores como superiores pero yo insistiré es a través de budi no del rayo aquel contenedor esa es mi opinión y puede ser corregida si alguien tiene otra visión en eso tú estás en lo correcto budi es el contenedor de atma porque necesita es lo que va conteniendo se va conteniendo atman en budi que va a formar parte después cuando llegue la mente de la individualización o sea necesita el contenedor para poder para poder manas perdón la monada viene de logos es así como lo dijo Carmen es muy difícil de entender porque está fuera de nuestra mente pero lo que podemos entender es que atma budi es lo que conforma la mente si y cuando en la tercera raza perdón dijiste que atma budi conforma la mente no es así no atma budi manas está formado por atma budi si budi contiene atma si y cuando viene en la tercera raza la individualización es cuando baja manas y se forma el triángulo que forma la individualización si pero la monada no progresa está fuera de nuestra comprensión bueno ahí es la esa es la disyuntiva que tenemos si fija sabía lo que dice aquí el párrafo así que este puede ser erróneo en un sentido estrictamente metafísico y llamar atma budi una monada puesto que desde el punto de vista materialista es dual y por consiguiente compuesta pero como la materia es espíritu y viceversa así como el universo y la deidad que la anima son inconcebiblemente inconcebiblemente separados del uno del otro lo mismo sucede con el caso atma budi por un lado es material materialísticamente parece dual pero en realidad es uno pero lo que progresa es solamente budi el rayo no eso es creo que esa conclusión llegas en la tercera proposición cuando habla solamente un budi puede desarrollarse y que el alma a ver nos vamos a regresar y verán cuando haya pasado por todos los reinos eso es a ver está en otras palabras dice la tercera proposición ningún budi puramente espiritual el alma divina ahí se refiere a budi puede tener una existencia consciente independiente antes de que la chispa que brotó de la esencia o sea si la chispa lo activa entonces budi puede tener una existencia independiente consciente pero porque es lo que está evolucionando en todo el proceso no el rayo el rayo es como una especie de energía que vivifica todo el proceso es mi opinión aquí estás hablando del alma divina no estás hablando de la monada sí está hablando de la monada está hablando de la monada de la monada antes cuando dice antes que la chispa que brotó de la esencia pura del principio sexto universal la chispa que brotó del principio sexto universal o sea el alma suprema la chispa brotó del principio sexto universal claro el tema es que la lengua está compleja que las traducciones del inglés al castellano se tendrían que cambiar muchas formas gramaticales porque sabéis que ellos escriben con otras formas los adjetivos los ponen delante en lugar de atrás y luego las comas cambian el significado y hay que ir aquí con un cuidado tremendísimo porque si no nos liamos y nos vamos a otra cosa que no es lo que está diciendo hay que ir despacio es un problema o no depende nos obliga a profundizar nos obliga a situarnos y tener una lectura muy reflexiva meditativa porque de lo contrario pues es un caos esto hay que tener en cuenta que el principio sexto universal es la mente en el hombre sí pero universalmente no el alma universal y hay párrafos que está hablando de lo universal y hay párrafos que está hablando de lo humano y entonces tenemos que ver de uno a otro cambia ella de uno a otro de un párrafo a otro está cambiando entonces tenemos que dilucidar cuando nos está hablando de lo universal y cuando nos está hablando de lo puramente humano aquí otra posibilidad de error porque va de una cosa a la otra continuamente miren vean este párrafo de la tercera la tercera proposición una parte dice la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal aquí está hablando de budi claro no le muevan siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida de la seidad y la peregrinación obligatoria de todas las almas no está hablando de la emanación de la seidad está hablando de los dos pero está refiriéndose a budi destellos suyos a través del ciclo de encarnación o de necesidad conforme a la ley cíclica kármica durante el término de aquel y después vean lo que dice en otras palabras ningún budi y aquí vuelve a rematar puramente espiritual alma divina puede tener una existencia consciente independiente antes de que no la chispa del que brotó de la esencia pura del principio sexto universal o sea el alma suprema haya pasado por todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal aquí ya está confirmando mi opinión de que es budi la que está progresando no la chispa no atma que era la duda que teníamos en ese momento cuando se propuso el monográfico ¿no? ¿estamos de acuerdo? ¿qué opinan? ya adquirido la individualidad ya adquirido la individualidad en resumen así que sí sí de la tercera proposición dice como arriba hacia abajo hay una peregrinación obligatoria para cada alma todos y cada uno de los seres evolucionan gradualmente de átomo a Dios durante las manifestaciones de la vida esta tercera proposición afirma que cada ser en cada nivel de desarrollo tiene el mismo valor intrínseco y el mismo destino divino sí pero aquí la idea que había surgido la cuestión era que si la monada porque yo también alguna pasión con este chico de Gambús ¿cómo se llama? Gambús Daniel me cuestionó que la monada no progresaba no digo bueno en ese momento no entré a la discusión pero la realidad es que hay algo que evoluciona si no no tendría caso porque no sería autoconsciente finalmente y dado que ese rayo de la eternidad de la seidad del principio séptimo no tiene ninguna necesidad de nada porque no pertenece ni siquiera a nuestro universo material entonces Budi es el que progresa y por supuesto Budi sin esto no tendría ninguna razón entonces le permite a la monada ser autoconsciente después de ese largo inmenso ciclo de evolución así como la monada espiritual es una universal aquí ya cambio otra vez al aspecto universal lo que dijo Alberto y Clarisa limitada e indivisa y limitada e indivisa limitada e indivisa cuyos rayos sin embargo forman lo que nosotros en nuestra ignorancia llamamos monadas individuales de los hombres del mismo modo a la monada mineral bueno entra la monada mineral que no me quiero meter por ahí porque también tendríamos que meternos en otros temas de otra manera como puede concebirse y explicarse matemáticamente los progresos evolutivos y en espiral de los cuatro reinos la monada es la combinación de los dos últimos principios del hombre el sexto y el séptimo que ya lo hemos dicho y propiamente hablando el término monada humana se aplica exclusivamente al alma dual Atma Budi Atma Budi y no tan solo a sus principios más elevados espirituales y vivificador Atma o sea Atma solo no es monada si queremos usar los términos que dice aquí Blavats no es monada humana vamos a llamarlo así sí pero como el alma espiritual divorciada de su último Atma no puede tener existencia ni modo de ser alguno por eso ha sido llamado así o sea el alma universal sin la esencia de la seidad no tiene existencia por eso se le llama así ¿vale? Isaac a ver soy Miguel Burgos de Puebla y Miguel te puedo leer permíteme por favor leerte de los comentarios a la doctrina secreta de la logia Blavats que una pregunta y una respuesta que está relacionada con esto la pregunta es de Archival Kikli sí dice la estancia 1 continúa es loca 3 no había mente universal porque no había ají para contenerla sí esta es loca parece querer significar que la mente universal no tiene existencia aparte de los ají pero en el comentario dice que durante el Pralaya la mente universal está como una permanente posibilidad de acción mental o como el pensamiento abstracto absoluto del cual la mente es la manifestación relativa concreta y que los ají son el vehículo del divino pensamiento y voluntad universal ellos son las fuerzas inteligentes que le dan a la naturaleza sus leyes mientras que ellas mismas actúan de acuerdo a leyes impuestas sobre ellas por poderes aún más elevados ellas son las jerarquías de seres espirituales a través de los cuales la mente universal entra en acción este comentario sugiere que los ají no son ellos mismos la mente universal sino solamente el vehículo para tu manifestación eso dice Archibald Kikli y después responde la maestra Blavatsky la mente universal y la mente abstracta son una sola no es así muy bien eso solo significa que como no hay una mente finita diferenciada durante el Pralaya por consecuencia es exactamente como si no hubiese ninguna mente si no hay nada que la contenga o que la perciba esto es lo que significa no hay nada que la refleje o que contengan las ideaciones de la mente absoluta repito no hay nada que la refleje o que contenga las ideaciones de la mente absoluta por lo tanto no existe porque todo lo que está fuera de lo absoluto e inmutable sat o la seriedad es necesariamente finito y condicionado ya que tiene un comienzo y un final y aquí hay algo que no tiene comienzo ni fin por consiguiente ya que los ají no eran no había mente universal ya que tienes que hacer una distinción entre la mente absoluta que siempre está presente y su reflejo en los ají durante la primera agitación del Mambangara los ají están en el plano más elevado son aquellos que reflejan la mente universal colectivamente y comienzan el trabajo de evolución de todas hasta abajo a nuestro plano inferior en el tercer plano en el tercer plano se reflejan ya como los los primordiales y ya tienen eso puedo decir una cosa exacta eso es lo que los los ají son los siete primordiales que son arquetipos y entonces también ellos son la propia ley son los que organizan toda la manifestación pero esto es a nivel cosmogénesis pero aquí estamos hablando a nivel humano en la evolución de la monada humana que es un reflejo de este proceso pero nos tenemos que centrar aquí porque si no nos desviamos mucho los siete los ají son los siete primordiales de los cuales tú hablas que son los arquetipos de lo que se da luego en la manifestación bien tiene razón un comentario más Isaac solamente para complementar si vamos de los generales a los particulares y estamos hablando de conciencia absoluta y de conciencia universal y de contenedores entonces si hacemos la correlación o el reflejo a lo que nosotros mismos somos entonces ¿qué es nuestro humanas en este sentido? ¿no es el contenedor de la mente universal también? Sí en nuestro plano relativo desde luego pero no estamos desconectados de nada de eso si las jerarquías viven en nosotros y somos eso también entonces el desconectarnos solamente nos limita no hay nada desconectado en ningún lugar miren este último párrafo dice siendo el último el vehículo del primero Budi se halla en la misma relación con respecto a Atma como a Adat Kadmon ¿se acuerdan del árbol pirotal? el logos kabbalístico con respecto a Einsoft eso es o como el Mula Prakriti con referencia a Parabrahman entonces en realidad son lo mismo pero tienen esas características que los diferencian y eso hace por ejemplo dice Mula Prakriti nunca puede tener acceso hay un velo que impide que ver a la Seidad que le permita tener acceso a la Seidad es interesante hacer aquí esta comparación en esta última en esta última imagen que les he querido transmitir ya no tengo más porque el tiempo ya nos está comiendo pero ¿qué podemos concluir entonces? Primera si estamos más o menos de acuerdo por lo menos un poco la Mónada evoluciona la Atma Budi que es lo que llamamos Mónada lo que llamamos Mónada Humana la Mónada Humana evoluciona sobre todo en el aspecto Búdico el Atma Divina como llama aquí Blavatsky a Budi que necesita forzosamente al rayo estamos hablando de esa parte que era la pregunta que generó todo esto que estamos ahorita comentando estamos como una aclaración general yo no digo que vaya hasta a modificarse si descubrimos algunos otros aspectos pero sí que nos quede claro ya que lo dice la tercera proposición de alguna manera y ella lo vuelve a repetir varias veces ¿qué opinan? si están de acuerdo sus comentarios sus sugerencias además de lo que dijo a mí Alberto me llamó la atención y clariza eso hay que investigarlo ¿sí? me parece importante yo quería añadir que también habla Blavatsky de la evolución de la mente abstracta porque le es necesario a Budi para ser consciente de los planos superiores lo dice en uno de los libros que tiene de cortos digamos no es en doctrina secreta pero que hace falta una evolución grande del principio intelectual para poder ser consciente en los planos superiores aparte de Budi a ver si encuentro puede ser en la clave puede ser en la clave también habla de ello en alguno de los capítulos sí porque dice que si no no sería consciente Adma Budi en esos planos superiores si la ayuda de la mente de la mente abstracta por lo menos respecto a esto recordemos que en el primer tomo de la doctrina secreta la propia señora Blavatsky dice que Adma no puede hacer nada ella sola y Budi no puede hacer nada él solo sí pero dice ni Adma ni Budi por separado o juntos pueden hacer nada si no es a través de un tercer factor y ese factor es manas sí no habría evolución humana exacto sin estar es manas sí por eso cuando citan la monada humana finalmente ella misma dice es Adma Budi manas porque si no hay manas no hay un ser humano claro claro son esos pequeños o grandes conceptos que hay que tener como muy claros en la conciencia claro evidentemente esto es un proceso de reflexión meditación hasta que eso se va sentando etcétera pero ella esto lo dice muy claro en el primer tomo de la doctrina secreta está esto Núria sí porque es que el manas es el que hace la conexión de la trinidad de Adma Budi manas con los planos materiales con las formas materiales entonces es el antacarana hay que desarrollar el antacarana sí creo que sí Carlos no perdón una reflexión entonces sobre el tema de la evolución de la monada está claro que la monada definida como Adma Budi evoluciona y efectivamente pasa a través de todos los reinos y tiene todo y hace el ciclo de necesidad que se que describe la tercera proposición del proemio correcto ahora refiriéndose solo a Adma creo que como está esa digamos especie de dos puntos de vistas o dos aspectos que lo mires que es la monada universal que es el Adma universal de hecho Adma y Adman son una sola cosa es lo mismo uno es el plural del otro resulta que de ese lo que originó también un poco la discusión fue en una charla fue porque en la charla de Pablo Sender se le preguntó sobre esto y él dijo que no que la monada no evoluciona que solo evoluciona Adma Budi etc. entonces claro yo creo que si consideramos la monada no la monada humana Adma Budi sino solamente las chispas el Adma puesto que son un destello del Absolute no podemos decir déjame callarlo ya no podemos decir ni si evoluciona ni si no evoluciona no podemos decir nada no sabemos no sabemos estoy de acuerdo contigo que tampoco es correcto decir no evoluciona no evoluciona no es correcto decir no evoluciona sino no sabemos igual que no se puede decir nada de la Seidad en sí de la naturaleza de la Seidad tampoco podemos decir nada de ese destello de la Seidad de acuerdo de acuerdo porque lo que hace Madame Lavazquez es poner ciertas analogías para que de las chispas y de los rayos pero porque sabe que no hay mucha forma de poder entender conceptos tan abstractos y complejos como son esos perdón voy a contar aquí también lo que dice Taimi que coincide dice sin embargo el origen y el último destino de una monada están rodeados de misterio y ocultos para nuestra vista pero a medida que podamos ver arriba y abajo veremos a una monada existiendo y desarrollándose sin cesar a mayores y mayores alturas de conocimiento y poder ese centro ese eterno centro de conciencia ese eterno centro de conciencia en torno al cual la monada gira y evoluciona siempre cambiando siempre creciendo se llama y evoluciona siempre cambiando en su individualidad eso es y la vuelve a colocar claro en el proceso o sea que hay una parte que es eterna que es totalmente cuando esta monada se manifiesta evidentemente en sus condiciones y en su entorno crece y se desarrolla pero la esencia permanece o es un misterio también podemos llamarlo a mi me pareció que lo que Carlos pone pues puede decirse también que no sabemos no lo sabemos a esos niveles es que hay es que hay una cosa espera espera un segundo si perdón todas las monadas en su esencia son de la misma naturaleza que la realidad eso lo que distinga a una monada de otra de otra no podrán ser sus modos de expresarse o de manifestarse a través de Woody los trajes ya es un traje los diferentes caminos seguidos para el desarrollo de su conciencia y de sus poderes o sea lo que distingue esta vestimenta que hace que si que yo hago así el vestido es la que realmente la que se revoluciona cambia pero la que está en la realidad permanece claro lo que lo que ocurre se ha presentado un poquito algo ¿no? sí sí se ha presentado algo sí sí que metafísicamente también podemos decir vale lo que está más allá no podemos decir nada no sabemos nada pero también tiene sentido pensar que el universo en su incesante sucesión de manbántaras y pralayas o sea todo lo que es la manifestación cíclica tiene un motivo tiene un porqué tiene una causa tiene no se hace porque sí porque si no diríamos bueno esto salió así otro saldrá así etcétera sino que tendrá alguna orientación que desconocemos algún porqué y ese porqué podemos decir que es una especie de evolución del universo sí la evolución tal cual sí perdón tiene un plan perdona de evolución digámoslo así esto que dices carlo también está recogido la doctrina secreta cuando HPV dice este universo es el resultado del anterior y tiene el karma del anterior como universo o sea que claro que entonces hay una evolución indudablemente claro en esa evolución somos afectados todos los seres que componemos parte de esa manifestación todos los que estamos en en un momento u otro y haciendo nuestras pequeñísimas pequeñísimas partes que no sabemos pero ni sabemos ahora recuerden que las palabras que usamos son invenciones nuestras la palabra la palabra ciclos o sea estamos tratando de expresar con términos que ya son que reducen los conceptos más grandiosos a un a un lenguaje a un lenguaje simbólico matemático como que le quieras llamar que lo limitan se llama reducir o sea lo grandioso se reduce a una forma para poder ser entendida ¿sí? y eso hace que no se reduzca el conocimiento de eso y ahí yo me me apego a que es un misterio que Blavatsky nos muestra la posibilidad de acceder a él hasta donde se pueda pero con limitaciones yo quería indicar que tiene que haber alguna diferencia en evolución entre la monada de un ser humano y la de un logos por ejemplo cuando se supone que que el asma del humano está en el plano quinto nirvánico y el logos trabaja en el plano por lo menos en el séptimo en el adi digamos claro que son jerarquías y que como jerarquías hay infinidad de gradaciones jerárquicas en el libro aquel de los principios y axiomas de la doctrina secreta aquel que es de tapas rojas ah sí sí pues allí también se se ven recogidos párrafos de HPV y también lo dice en ese sentido también lo dice muy claramente somos somos parte de esas jerarquías nos coloca no recuerdo si es en el noveno lugar de las jerarquías pone las más elevadas y las va secuenciando yo hice aquel diagrama donde ponía por los nombres porque recordad que hay muchos nombres para un mismo punto jerárquico eh a insof es igual a para brahmán es igual a no sé qué todo significa lo mismo en el segundo nivel bueno y cuando habla de los de los de los tales y cuales y nosotros estamos en el nivel más bajo de esa evolución jerárquica pero nos pone como jerarquías no a las personalidades sino al ser que somos como reflejo también de lo superior nos pone como jerarquías en proceso pero jerarquías muy interesante y por algún lugar clarisa somos la cuarta la cuarta si es verdad que está encarnada estamos la cuarta y que necesitamos el proceso para poder ascender a otros niveles espirituales superiores bueno allí porque está está correlacionado por de lo más superior a tal está correlacionado está en el libro aquel de los principios y axiomas de la doctrina estoy refiriéndome a la cuarta jerarquía desde el punto de vista como decía Alberto de los egos porque dice son siete jerarquías las que nos da la mente tres están liberadas las otras están más arriba y las otras cuatro son las que nos dieron interesante esto lo tiene Barborca en su libro ese de dónde viene y a dónde va el hombre algo así lo dice con más detalle el plan divino una reflexión me parece muy interesante lo que dijiste de las palabras y el uso de las cuando usamos palabras comunes para reflejar conceptos que fueron expresados a lo mejor en sánscrito o en censar o en cualquier un palo o en cualquier otra cosa pero fíjate una cosa que yo no recuerdo ningún término sánscrito o pali o algo así para o tibetano o esto para evolución no que yo me acuerdo ahorita no me viene por lo menos no nos lo han transmitido así yo no te puedo decir ahorita no no yo no me porque porque sí que sí que budi intuición mente maja todo esto manas etcétera todo tiene su correlación y realmente siempre recurrimos la palabra la palabra mamantara implica evolución que perdón la palabra mamantara implica evolución entre dos manos pero 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 hay evolución en el momento en que las monadas pasan del estado mineral al vegetal y del vegetal al animal y al humano eso implica evolución no 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 recuerdo ninguna palabra en los idiomas sánscrito tibetano pali lo que sea que se refiera a evolución en sí al concepto de evolución carlos podría la atención en relación con lo que dijo isaac carlos podría ser lo más parecido dharma no tampoco tampoco dharma puede ser responsabilidad compromiso no el dharma es la ley la ley la ley no pero eso es otra palabra que le pusieron tampoco es exacto tampoco es exacto yo estudiando estudiando Aurobindo estudiando Aurobindo dice que él también habla de la evolución y dice que falta ese concepto en las doctrinas hinduístas que él conoce él conocía bastante todo lo de de India o sea que debe ser un concepto que está por ahí medio o es en la comparación de la filosofía o está muy perdido iluminación que es lo mismo puede ser sí puede ser lo que pasa es que una palabra en sánscrito tiene 5, 6, 7, 8 significados entonces según se usa puede decir esto puede decir el otro o algo cercano o no hay palabras para interpretar como decía hablaba aquí el camino lo representa como perdón perdón ¿quién está queriendo hablar? mira es que respecto a lo que está diciendo Carlos en el glosario sí viene evolución la palabra evolución la puede decir sí, sí, sí claro ah bueno quería que decía que no lo definía no, no, no en absoluto él quiere decir que no hay una palabra ni en sánscrito ni en censar ni en la tradición tibetana ni en la china ni en cualquiera y peregrinación y diga evolución y peregrinación puede ser porque eso tiene que ver mucho con un sendero y un trabajo eso pero eso es otra palabra del de los idiomas traducidos sí, sí lo que no sabemos si por ejemplo puede haber alguna palabra en esos idiomas que sea equivalente a realización de sí mismo digo equivalente a porque claro no, no exacto por ejemplo el sánscrito contiene es decir tiene palabras que en sí misma son un contenido muy extenso que requiere muchas palabras en cualquier idioma occidental luego todos esos lenguajes probablemente tienen un núcleo con un significado muy amplio que no puede ser una sola palabra como evolución sino algo mucho más profundo mucho más grande seguramente digo yo porque yo no conozco esos lenguajes bueno chicos hemos llegado me gusta estos comentarios y comparar este tema me gustaría que quizá podamos volver a ver algún tema de esto después de seguir nuestro estudio y hacer otro monográfico en octubre yo si pudiese si puedo si la vida me lo permite y el karma también y esas cosas este material que me he dado cuenta ya te lo comenté al principio de esta tarde y me he dado cuenta de que está aquí en el mismo orden que está en este primer tomo de la doctrina secreta el que te mandé pero que esto hay que reordenarlo muy bien porque como va de un aspecto universal a otro particular al humano y ahora habla de aquí y luego más abajo vuelve a hablar de tal conservando el párrafo y de donde procede yo en ocasiones para trabajos lo que he tenido que hacer es reordenar para que la cosa tuviese un significado mucho más cercano mucho más comprensible sin cambiar palabras de nada o sea las suyas por eso quiero que nos quedemos con este párrafo que están ustedes viendo de la tercera proposición ningún budi puramente espiritual puede tener una existencia consciente independiente aquí ya está claramente para mí y espero que para ustedes de alguna manera la respuesta a la evolución de la mónada si podemos entenderlo si quisiera que se quedaran con esto que ruidos si es que hay alguien alguien abre el micro y está por ahí pues yo que sé yo que sé bueno chicos llegamos al final ya son ya son ya es la hora vamos a terminar yo no voy a desconectar Nuria no me vean ya estoy yo con el dedo me gustaría que cerráramos con la invocación si están de acuerdo la podemos repetir con el micrófono cerrado o abierto total pero después de que vaya yo diciendo las frases si están de acuerdo vale cerrado cerrado bueno cerrado voy a cerrarlos para que nadie diga que no ejerceré nuevamente mi poder repitamos las frases por favor después de que mencione cada una de ellas oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea gracias a todos ya pueden abrir adiós adiós Gracias por ver el video.